A lo mejor muchas veces lo ven a uno inalcanzable, pero luego es una cosa plebes, nadie es inalcanzable en este mundo, cualquier artista que sea el más famoso o no tan famoso, todos es igual Pero una cosa que si se quiere mantener también la raza, la musiquiada, en el gusto del público también hay que darle mucha atención al público, porque el público es el que te hace y también es el que te deshace, cuando agarran la cerveza y le hacen así compa, o le hacen así que esté mojando a toda la gente, yo pienso que es una falta de respeto Ahora no, ahora hasta los perros tienen teléfono ¿O se lo doy a alguien aquí? No, a nadie se lo defiende No, jondease, agarra un papel y envuélvelo y jondearlo hasta allá, hasta adentro Ah bueno, te quiero mi amor Aquí estamos directamente desde el rancho de RL Music Esto es Aquí Suena Podcast y como lo prometido es deuda, pisteando en el rancho señores, se les presenta hoy Para que vean, mira, vamos a empezar nomás para calentar motores Y me presento para todos ustedes, señores Frankie López, más conocido en el bajo mundo como el Little Joker Tengo un invitado especial, la neta, ya ustedes lo han escuchado por muchas partes, el señorón No tiene igual la verdad, ahí viene ya llegando este señorón, la neta, se los presento para todos ustedes José Moreno, más conocido, mejor conocido como el Pavel Pues aquí estamos en el rancho de RL Music con un invitado especial, la neta, me da un honor poder entrevistar a este señor, poder platicar con él Porque no es entrevista, es una plática de amigos Y espero que... Entre amigos Entre amigos Muchísimas gracias El señor José Moreno Porque quiero hablar de la persona El señor José Moreno de Pavel Vamos a hablar después Que es el artista Ya dijo, bueno pues Mi nombre es José Pavel Moreno Serrano Mi primer nombre pues es José Mi segundo nombre es Pavel Pues José Por mi papá que se llama José Israel Moreno En honor a él Me pusieron José Y pues nací aquí en Culiacán, Sinaloa ¿Qué te puedo decir? En la colonia de Tierra Blanca Hijo de dos maestros Un profesor universitario Lidenciado con dos carreras Mi papá y mi mamá maestra Entonces nací en un núcleo familiar muy bonito Muy alegre El cual yo pienso que por eso me gustó la música a mí Entonces desde los ocho años que mis padres me regalaron Mi primer acordeón de teclas Entonces desde ahí yo ya empecé por el gusto de la música Empecé jugando Y pues hasta ahorita ya tengo pues bastantes años ya en la música ahorita Sí, sí exactamente viejo, la neta Aquí andamos Oiga pero yo he escuchado esa historia varias veces Pero ¿Qué fue lo que a José Pavel le nació? En ese momento de decir ¿Sabes qué? Me gusta la música ¿Qué canción escuchó? ¿Qué artista escuchó? Que le dio ese sentimiento de quiero aprender Pues mira, yo siempre fui muy, en la familia fui como el más chicharachero, el más bailador El más payaso se puede decir ahí, siempre en las fiestas yo el que bailaba, el que me aventaba siempre bailar solo El que no tenía vergüenza pues Sí, la verdad el más sin vergüenza como lo podemos decir Entonces este, pues yo pienso que fui muy alegre desde niño, fui muy, muy alegre, siempre me gustó la música Escuchaba yo la música, escuchaba yo la música de Carlos y José, de los Broncos de Reynosa, de los Ales de Terán Porque es la música que escuchaba yo con mi papá, entonces en el carro, que ahí en la casa con la grabadora, que se yo Entonces, yo siempre me gustó a mí ese sonidito del acordeón Siempre, siempre me gustó, tuve esa inquietud desde chiquito Entonces, este, yo siempre le pedí a mis papás que me compraran un acordeón A mí, cómprame un acordeón, les dije yo Entonces, de regalo, de una navidad, me dieron un acordeón Y fíjate que empecé yo a tocar desde que agarré el acordeón, empecé a buscar Ahí le busqué, le busqué el sonidito Y sacaba aquella de Martinillo, Martinillo, así cancetitas A puro oído, a puro oído Ya de plebillo, pues entonces ya empezaba yo ahí Y escuchaba yo los casseteras en aquel tiempo y repetía y le buscaba En aquel tiempo escuchaba, también repetía mucho las canciones O ensayaba mucho, o imitaba mucho las canciones de los Caneros de Durango En los primeros códigos de los Caneros Porque se me facilitaban por los tonos Yo que iba a saber de tonos en la acordeón Y fíjese lo interesante de eso, viejo Que en esos tiempos no existía el YouTube, no existía todo eso No, nada de instruccional de la acordeón Exactamente Ahorita devolada Pero porque le explican a uno, viene a toda madre, va Como luego decimos, pero en aquel tiempo era Si sabías tocar, en el caso del acordeón de teclas Si sabías tocar puras blancas, que era tono de do Que es tono de do Si te tocaba la suerte de que en una canción que te gustaba Estaba en ese tono, pues ya chingaste Ya, ya le hiciste Porque ahí le buscabas Ahí le buscabas, ponías el cassette y Y tú lo regresabas Y cuántas veces le daba el cassette para atrás Había unas que sí le daba unas 3, 4 Y unas que sí le daba unas 50, 60 Y nunca aprendí Oiga viejo, y disculpe, disculpe mi falta de educación Viejo, estamos aquí pisteando en el rancho Y no le he ofrecido un trago Pues le echamos, ¿cómo no? Aquí está, mira Ándele pues Ahí le va viejo Qué elegante, qué bárbaro aquí en RL Music Sí, nada viejo, pues tenemos que Si nos saben atender aquí en RL Music, qué bárbaro Ahí usted me dice Ahí está, ahí está Porque al rato vamos a tener que traer la banda Y vamos a hacer el podcast de 24 horas Ahí está el caballito Ahí está, va a empezar a bailar también Oiga, por cierto, ¿cómo se llama el caballo viejo? Se llama el galán El galán El galán que tenemos acá se llama el lobo El lobo Aquí mi compa Harry, el caballerango oficial de su compa para el moreno Salud, compa Harry El que tiende y pone al tiro a los caballones Ya trae el bote ahí el viejo, ¿eh? Sí, machín, le dicen las manos frías Saludcita, viejo Así es, mi compa Es un caballo Gypsy Banner Campeón mundial de belleza en el 2017 En Estados Unidos Fíjese Este Fue un Un obsequio de ahí De una persona por ahí Que le gusta mucho la música Los del Barranco Un amigo mío Por ahí le mando un saludo y un abrazo ¿Dónde puedo conocer a esa gente? Yo viejo Pues en la música Y este Le mandaron regalar de cumpleaños Oiga, pues ¿Qué le puedo decir? Para mí es mucho, la verdad Sí, la verdad Chulada de caballos La verdad que es un regalazo Palabras Y lo conservamos Este No tanto por lo que cuesta el caballo Sino por el detalle que tuvo la persona Y pues ¿Qué le puedo decir? Es el cariño del público Y fíjese, compa Que Este Se siente bonito cuando No por el obsequio que te dan Por el costo Sino Simple y sencillamente A mí me regalan Que una cachucha Que un sombrero usado Me los he traído Ahí los tengo En mi rancho Aquí cerquita Es el detalle, ¿no? Ahí los tengo todos Y a lo que la gente me regale Sí, sí, sí Desde el regalo Más humilde Más sencillo Hasta el regalo Así debe de ser, viejo Así debe de ser Porque la gente La verdad Muchas veces No sabe uno Lo que tienen que pasar Para poder llegar a ese concierto Y le dejarle ese sombrero Ahí O esa gorra Eso es muy importante, compa Este Yo trato siempre En lo personal Este Yo trato siempre De complacer a toda la gente Cuando se puede Con una foto Con un video ¿Verdad? Digo cuando se puede Porque hay veces Que si nos agarran ya Para subir al escenario Y ya está la presentación A todos Sí, sí, sí Pero ahorita que salga Ahorita que terminemos a tocar Nos tomamos la foto que quiera Y el video que sea Y ahí fíjense Que así la hacemos Porque es muy importante Complacer al público No nomás con las canciones Sino que yo pienso Que también Este El público Tiene ganas de Tocar al Sí, claro Un abrazo Que haya esa atención Del artista Exactamente Una interacción Sí, sí, sí Exactamente Eso es muy importante Y nosotros Siempre Yo en lo personal Siempre he cuidado Mucho de eso No, y es muy bien De su parte La verdad Que haga eso De darle el momento A la persona Para que se sientan Especiales En esa manera De que Ah, ¿sabes qué? El Pablo Porque la verdad O sea, yo tengo Artistas Alegres del Barranco Es uno de los artistas Que siempre he escuchado O sea, mi canción favorita Ahí El costal lleno de piedras Olvídese, viejo Esa le he dado Vueltas y vueltas Y vueltas y vueltas Y la verdad O sea Sinceramente Que Como ahorita Que estoy aquí Enfrente de usted, viejo No me la creo No me la creo Para mí Es un honor Que usted diga eso Pero No Este Fíjese que A lo mejor Tal vez para Para mucha gente Este A lo mejor Uno es alguien ¿Verdad? Uno es alguien A lo mejor Muchas veces lo ven a uno Inalcanzable Pero luego es una cosa Plebes Nadie es inalcanzable En este mundo Cualquier artista Que sea El más famoso O no tan famoso Todos es igual ¿Me entiendes? Porque todos somos Una persona Hacemos lo mismo Que hace El más humilde Hasta el Hasta el más famoso O el más adinerado Entonces Exactamente Nada es inalcanzable Plebes Es la neta Que no es por nada Pero No nos vean Tampoco tan inalcanzables Porque Fíjese que yo reviso Mucho Los Comentarios Que me ponen Y trato de contestarlos ¿Verdad? Y mucha gente Dicen Hombre Como quisiera Yo Estar ahí contigo Como Que no daría yo Por ir O cuando van a venir Que me muero Por Dicen así Sí, sí, sí Entonces uno Siente bonito Siente bonito Y está reflejado En los comentarios Que nos dejan En las redes sociales Entonces dice Uno no pues Está más comprometido Uno compa Exactamente Con todo respeto No ser mamón Ándele Esa era la palabra Me robó Las palabras de la boca Y yo pienso que Si la haces De macizo Si la haces De pipiris Que yo Pues Soy artista Soy cantante Estoy pegando Pero siempre va a haber Oiga Y eso es en todas partes Con todo respeto Lo digo Si las pal muebles Siempre va a haber Un cabrón Más cabrón Más cabrón Más cabrón Más cabrón que otro Exactamente Por eso siempre O en la cima Es muy bonito Pero las bajadas Y todo el tiempo Hay subidas y bajadas Por eso siempre Hay que tener Los pies en la tierra Exactamente Para cuando sea la bajada Los gentiles Están feos Sí Y si también Si tratas a las personas Como debe de ser Cuando ya va la bajada Abajo nos vemos Ahí abajo nos vemos Exactamente Abajo nos vemos Pero cuando aterrizas Ahí nos vamos a ver Exactamente Viejo Volviendo a lo que Estábamos hablando De Ah vámonos a Lucita Y eso que no soy tomador Pero es que Aquí en RL Muchos si le dan ganas De tomar uno Porque es un rancho Muy alegre Sí Muy alegre viejo Olvídese Apenas vamos empezando Oiga viejo Regresando A lo que estábamos hablando De su persona De como empezó Con la música En algún momento Sus padres dijeron No No debes de ser músico No tienes que Concentrarte en el estudio Al principio Como que no le gustaba Cuando ya Cuando me iba a tocar Yo así Al principio Le decía Ay Pero es que pues Me da Me da cosa Me da Se preocupaba Se preocupaba Pero no Fíjense que siempre Tuve el apoyo En sí En sí Nunca se Nunca se Desopusieron Al contrario Mis padres Siempre me Me apoyaron Hasta el día de hoy Y es algo bonito Porque Tengo mis padres Todavía Y los tengo Al tiro A mis viejos Entonces Bueno Yo Ahorita ya te puedo decir Lo entiendo Porque ya Soy papá Entonces Si yo veo Que mi hijo Hace una Atracción bonita Algo Yo también Voy a sentir orgulloso Entonces Yo a veces le digo A mi mamá Y esto En nadie No he contado Aquí he contado Cosas que no No he hablado No, no Muchísimas gracias Se le agradece Porque mi mamá Donde sea Va y Ay Es que yo soy Mamá del Pavel De los alegres Amá No andes diciendo eso Amá Es que me siento Orgulloso Porque me da pena A mí Me da vergüenza Y a causa de eso La conoce Mucha Que mi mamá Ya hizo amistades Por lo mismo No sé Quizá un café Porque se junta mucho Que con las amigas Y eso Y de ahí Ha salido Muchas amistades También Porque ya Mi mamá ¿A poco está la mamá El Pavel? Y ya la gente Le comete Se toma fotos con ella O que se yo Entonces Eso es bonito Compa Si, no Una chulada Eso es bonito Porque Porque también Le demuestran cariños A mis padres Exactamente Por lo mismo Se agradece Con toda la gente La neta Se siente bien Que bonito Viejo Que bonito Que chulada Oiga viejo Y ahora Vamos A brincar A lo que es El Pavel ¿Quién es el Pavel Viejo? Mira El Pavel El Pavel Es un Es un vato A toda madre Me considero Que da amistad Sincera Que Es jalador Que da todo Por Por sus seres queridos Por su familia Por un amigo A ver Salucita Salucita Pero Ahí estamos A medias ¿Cuántos años Viejo? ¿Cuántos años? 40 y sajo O sea 41 41 No viejo No me diga eso Está más joven Que yo El 82 31 de mayo Del 82 No olvídese Yo soy el 77 Viejo No No pues Joder Y se mira más joven Que yo Pero es que A mí me ruido ponchado Es que las desveladas Y casi no duermo No yo también Casi no duermo Viejo También ando Desvelándome Anoche dormí En el pinche aeropuerto De Tijuana Ni modo Así es la cosa Igual también Nosotros pasa a veces Y hay que jalar Con las cuatro Así es este negocio Parejo así es Entonces como te digo Así me considero Que el Pavel Este Pues Da Da la amistad sincera Es alguien que quiere Mucho a su familia A sus hijos A su mujer A sus padres A sus hermanos Entonces Este El Pavel Lo han Como ha conocido Muy buenos amigos También ha conocido Gente que también Pues se ha portado mal Y aún sin embargo Sigue jalando uno Ayudando a la gente Cuando se puede ayudar De una u otra manera ¿Verdad? A veces que me dicen Que soy medio Medio tonto Para no decir Otra cosa más fea Pero pues Me gusta ser así Me gusta ser servicial Pero no se han entrometido Pues sí Sí viejo Sí viejo Pero no creo que No creo que Que tonto viejo La verdad Es buen corazón Es buen corazón Cuando la persona Tiene buen corazón Le nace Pero sabe que Como dice Como dice la Gilbertona Mucha gente A la nobleza Le llaman Pendejismo Y ese es el problema Sí Por la sociedad Y el mundo En que vivimos Exactamente Exactamente Pero pues Ni modo O sea Así es uno Y yo creo que Así me voy a morir Así Y echarle la mano A quien A quien se puede Echarle mis amigos Mi familia Lo que sea Y pues Ya si Le pagan a mal a uno O no Pues Ya es otra cosa Exactamente Viejo Pero No 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 hay que No hay que No hay que Es más Pérese Deje Porque ya me estoy Aquí secando Yo también Aquí Es que aquí Vamos a terminar Con las patas Para arriba Pues sí Con que sea Con las patas Para arriba Vamos a terminar De otra manera Todo está bien Porque ya Si sabe que Hay cinco tipos De borrachos A ver A ver cuáles son Oiga Es que yo no soy borracho Si Me habían dicho A mi que hay Cinco tipos De borrachos A ver cuáles son El borracho Pelionero Es uno Ah si Malacopa Si Que además Empieza a pistear Y los Anda regando Por todos lados Hay que agarrarse Madrazos Con todo el mundo Hay que poner las curas A esos Sí Luego El borracho Argüendero Que ya nomás Se pone pedo Y empieza a argüendear Pocos y medio Que le habían platicado Anda diciendo Pero para que se calle Olvídese Y luego el borracho Que se le voltea la canoa Viejo Ah si No vemos ninguno Por aquí Por aquí no anda ni uno A verle a las cámaras No Y cuál Son tres De esos Ya que le dije Van tres Falta El borracho Dormilón Viejo El huevón Sí El que ya nomás Pistea Y le pega sueño No Pues es mejor No hay que cargarlo Y el último El borracho Tragón Que ya nomás Empieza a pistear Y anda tragando Anda buscando Por todas las mesas A ver que chingados Y el que llega El que llega primero Y se va al último Exactamente Y no puso nada Para la postrera Como yo Aquí comprenderá Como Yolanda Vargas Dijo el otro Saludita Saludita Y así es la cosa Oiga viejo Quisiera preguntarle Yo tengo esta 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 Curiosidad De preguntarle Cuál es su canción Favorita Mira mi canción Favorita La que leí Porque todos tenemos Esa canción Que nos llega al corazón Cuando la escuchamos Y decimos Ay joder Sabes que pasa una cosa Conmigo Que yo soy De momentos de canción Si traigo Una alegría Pues Para activarme Para lo que sea Pues Puedo pedir Si es O tocar Que me gusta tocar A mí Con El Caballero Con El Caballero Corrión de Pepe Canero Sí, sí, sí Chingón ¿Verdad? Puede ser esa De Los Adeles Barranco Cuando lo que me gusta Tocar a mí Puede ser El Costañino de Piedras Porque dice La mera neta La neta que sí La neta Mucha gente Nos identificamos Con esa La pura verdad Viejo Este Esta otra Que se llama Me dan celos Que su servidor La hizo Me gusta también Esa Esta otra Pues es que Muchas compras Que me gusta a mí Tocarme Que me activo Esta una Que se llama El Junior Como que Para arriba Cuando toco Y yo para escucharla Fíjate que a mí me gusta Más la banda Tocada Que el norteño Sí Fíjese Para Qué raro Sí Es medio raro Porque viejo Yo toco norteño Toco norteño Pero a mí Para una música Para yo Para disfrutar Y para Una banda Instrumental No cantada Y completa la banda Eso es todo Viejo Y ahí te pido Canciones Pues las Repesar Las adulaciones Y cuál es la canción Que le hace recordar Aquella polla Que se fue Porque todos tenemos Esa polla viejo Que nos Tocó el corazón Y se nos fue Pues qué te puedo decir Te puedo decir Una canción Que se llama Una aventura Es amor Está bonita Pero sabes Que yo No me acuerdo Del pasado Más vivo El presente Vivir el presente Eso es todo Y quiero mucho A mi vieja Y pues la disfruto Así nomás Así debe de ser Viejo Hay que Pasado Pasado Lo pasado Pasado Como dice la canción Ya lo pasado Pasado No me interesa No me interesa Así como dijo José Conseco Exactamente Esa lucita El viejón Allá arriba Así es Exactamente Viejo Oiga Y dígame ¿A dónde van Los alegres del barranco Viejo Porque la neta Ahorita están Arremangando Por donde quiera Que se presentan Viejo Pues mira Los alegres del barranco Gracias a Dios Nosotros nos hemos mantenido Nos hemos mantenido En el gusto Del público Es por la Pues gracias a Dios Por el tipo de música Principalmente No obviamente Este Una música Y te puedes Si puedes escucharla Es una música Ranchera Sencilla Este Los corridos Si son corridos Pues No son corridos Alucinados Son corridos Que hablan Cosas verdaderas O lo más pegado A la realidad Este También Te puedo decir Detrás de Rosario El barranco Está Un apoyo Y una Un ejemplo Muy Muy grande Un ejemplo Muy grande De Puntualidad De disciplina Total Mi hermano Aníbal Moreno No porque sea Mi hermano El manager De Rosario El barranco Por cierto Saludos Allí al compa Aníbal La neta Un señorón Tenido el gusto De conocerlo Y No Tan extensamente Pero profesionalmente O sea La neta El señor Tal Tal Si Porque una cosa Pues somos los músicos Que damos Pues la música El show Y todo eso Pero atrás de eso Hay un equipo Todo el equipo Exactamente O sea No nomás es que lleguemos Los cuatro músicos Y nos subamos Eso No 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 Señor Porque Tiene que haber un reglamento ¿Verdad? Que a lo mejor Muchas agrupaciones Por eso a lo mejor Han fracasado ¿Verdad? Porque tú sabes De que son Son cuatro músicos Y son pensamientos A lo mejor Son similares Pero no pueden ser iguales No iguales Exactamente Entonces este Para llevar una buena armonía Y una buena relación Pienso yo que Tiene que haber mucho Respeto Respeto mutuo O sea Tus compañeros De lo que sea ¿Verdad? O ponerse los zapatos Del otro ¿Verdad? No hacer lo que Lo que tu compañero No te gustaría que te hiciera Entonces este Otra cosa Como te digo Mi hermano Aníbal Es una persona De que Órale Canijos A tal hora Los quiero listos Y allá nos vemos Estamos en un hotel En el lobby A tal hora Y el que Y el que no Pues el que llegue tarde Se le le cartilla Eh viejo Que onda Ahí te lo checamos Porque entonces De que se está tratando Este rollo Hasta eso pues Y hemos funcionado Muy bien Y bendito sea Dios Pues no hemos quedado mal En ninguna presentación Siempre hemos estado Al tentón ¿Me entiendes? Cuando se trata Y al pie del cañón Claro Claro De cualquier presentación O lo que sea Salucita Al pie del cañón Que no nos gusta A nosotros dobletear A veces que Muchos grupos En Estados Unidos Dobletean Tocan Tocan a las 9 de la noche Y al rato Tocan a las 12 De una Dos, tres horas De distancia Muchas veces Entonces No nos gusta hacer eso ¿Verdad? Que se pudiera hacer Pero nos gusta Por respeto A no quedarle mal Al público Respeto al público A no quedarle mal Sí exactamente Oiga viejo Y yo Sé Sé Porque Me tocó Conocerlo En diferentes lugares Que hubo momentos Que se quedaron Hasta las 10 de la mañana En diferentes lugares Que se presentaron Porque la gente No nos dejaba Que se fueran Pues Sí Sí, sí, sí Hubo ocasiones Ha habido ocasiones Que nos hemos quedado Ya tarde Nos ha pegado el sol Y aún sin embargo Pues Lo seguimos haciendo Nos quedamos Hasta el último Porque como Ya te lo dije Ese es una Y él le va Para todos Los grupos Que van saliendo Con mucho Respeto Lo digo Yo no soy Para darle consejo A nadie Pero Pero una cosa Que si se quiere Mantener también La raza Los musiqueada En el gusto Del público También hay que darle Mucha atención Al público Atención al público Exactamente Mucha atención al público Así es Pegando machín Pero que no se le suba A uno Que siempre estar En el público Al tendón Porque el público Es el que te hace Y también es el que te deshace Exactamente Exactamente viejo Salucita eso Me he calentado Las orejas Oiga viejo Y hablando de eso De tener respeto Al público Y todo eso En algún momento Usted Se ha sentido Como que La gente Le faltó El respeto En alguna manera O hay algo Que diga Sabes que Esto no me gusta Cuando hace la gente Este rollo Porque yo sé En todos los lugares Cuando vas Y yo lo he experimentado Personalmente Cuando vas Encuentras Al que anda bien Pedo Y te cuelga Y te agarra Y acá O la morra Que se te arrima Y te da un agarrón Por allá Y No, ya estamos Cuidados de espanto Tenemos una concha Que no No hay problema Si llega Hay una persona tomada Sabemos que No está en sus cinco sentidos Hay que seguir el rollo Y no hay problema Pero sabe Lo que si no me gusta A ver 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 Es de donde son Y a lo mejor Es su moda Y se usa así Plebe Pero está bien Está bien Lo que ustedes hacen En su rancho Si así O en su pueblo Lo hacen Cuando agarran La cerveza Y le hacen así Compa O le hacen así Que esté mojada Toda la gente yo pienso que es una falta de respeto eso le voy a decir una cosa, yo lo he experimentado la verdad, porque a mí me he mojado y yo si una vez, no me acuerdo en donde fue, por ahí en Estados Unidos fue, pero si le llamé la atención a una persona vieja, le dije viejo, me está mojando la corriente y todo, me está mojando todo, la tejana y todo, me entiende, y de cerveza ya con todo respeto, babeada pues entonces ya la segunda vez lo hizo el chaval y si ya lo, ya le dije que la neta que lo retiraron, y si la neta lo retiraron pero no porque son unos mamón sino que compas, pues si me entiende, como va a andar uno, pues toda cerveza va viado de otro cabrón ya ahorita se da que se levanta el que anda bien pedo y empieza a aventar dinero ahí arriba eso póngale que cada quien su rollo y eso está bien para que la otra gente lo hagan el dinero, pues si tiene mucho dinero que lo tiren, pero el pedo es que no tiran de a 100, lo tiran por la dólar, yo le digo tiren de a 100, tiren de a 100 de perdida que salga a 20 ese rollo si, si no me gusta a mi plebes, y la neta con mucho respeto y no se me van a agotar toda la raza que lo llegue a hacer, que ganan la cerveza y luego las muchachas ven que están bien pintaditas, bonitas y todo y un cabrón tirado ahí le moja toda la cara y la neta no es de buen gusto eso plebes lo que pasa que también muchas veces en muchos conciertos que he mirado causa problemas entre otra gente, si el vato que está atrás le cae la cerveza y se encabrona y luego ya le suelta un madrazo imagínese la gente que trabaja que le chinga machín toda la semana exactamente y que hace un esfuerzo para comprarse una camisita para ir al baile así como aquí exacto una camisa cachingona del arroz del arroz de lo que sea pero va y va y hace el esfuerzo de comprarla porque va a llevar a su novia a su colombia que está quedando bien y para que vaya y que ya en mitad del baile compa que llegue un cabrón y le moje la camisa con la cerveza babiada oiga pues la neta si cala si cala o el sombrero la tejana lo que sea no y luego aparte si le cae al acordeón viejo acordeones no valen no valen un centavito valen buena feria pues si no y deje usted de eso sino que pues que no es no es grato no si no es grato no es grato no es grato a ver yo voy a agarrar un balde de agua y se lo aviento a ver si me lo va a gustar si si es cierto si es cierto hay tapa todo lo que están mirando el podcast hay que saber respetar hay que saber respetar hay que pistear bien a toda madre y disfrutar cuando uno al baile y todo no se me agüiten no se me agüiten porque les diga eso pero el que se agüite sale panzón no se agüite saludita viejo ya se me están tomando la lengua oiga compa pavel dígame y ya ahorita que usted está incursionando ya en las redes sociales que ya está porque yo lo he mirado bien activo en los pinches lives la neta usted se avienta macizo sabes que yo era antirredes sociales si si compa no se lo creo viejo la neta lo decía a mi fue la chingada fue la chingada como me cae gorda que estoy comiendo y le pongo esa chingadera decía yo compa ya va ahora yo soy el que hago eso pero pues es que lo va arrastrando uno el medio y para estar para estar en el mitote en el medio hay que estar en las redes sociales porque es lo que está pegando usted la neta está rifando en el tic tac ahí en cuanto se mete en el pinche live volado se mete la gente a ver que rollo a ver que está haciendo a ver que ando platicando pues es que lo que pasa como le digo yo pues es lo que está rifando ahorita todo esa onda y para que la gente no nos no nos no nos olvide pues tratamos de de estar ahí en el mitote pues haciendo live este grabando a Gilbertón también si la Gilbertona claro que si oiga viejo y yo he mirado en los en los tic tacs usted nomás planea el tic tac o usted dice sabes que me voy a meter al pinche live ahorita no yo llego con el viejo ahí con la vieja le dijo con la vieja cocodrila y así como estamos ahorita a ver que rollo y ya va saliendo la cosa sin sin planear nada compa como como estamos platicando así así menos las cosas al natural eso es todo viejo oiga y ahorita ya ya la la diferencia entre lo que era antes que le parece a usted lo que era antes porque pues ya usted experimentó lo que fue la música de los cds de los cassettes todo eso ahora que estamos en la era digital viejo que le parece a usted todo ese rollo no pues más chingón ahora compa porque más facilidad de todo yo me acuerdo compa que para cuando empezaban los cds era un hombre un compa que te los decían hey te voy a quemar un cd dime dime que canciones quieres y no y te cobraban me acuerdo 200 300 pesos cuando recién empezaron compa y no cualquiera lo hacía espéreme espéreme vamos a los cds vamos atrás de los cassettes cuando escuchabas a tu locutor en la radio y estabas esperando a ver a qué horas mencionaba la canción que te gustaba practicarle y que uno hablaba por la radio me tocó eso también sí a mí también me tocó eso yo no quiero decirle hasta dónde llegué porque ya estoy más viejo que usted viejo pero sí pero a mí también me tocado los discos los grandotes también todavía se usan mucho ¿sabe por qué? porque tienen una mejor calidad digital cuando los escuchas se oye la música más definida que lo que viene siendo ya ahorita para que vea ya ve exactamente mucha gente todavía los usa para escuchar canciones que quieren escuchar oiga viejo dígame y hablando ahorita mencionó la Gilbertona quiero que usted es más vamos invitando a la Gilbertona ¿qué le parece? échela para acá jales vámonos jalando a la Gilbertona acá a la Gilbertona para que venga a platicarnos aquí vamos a platicar un poco de esa amistad que ha habido entre ustedes dos viejo cómo nació cómo ha crecido y la neta ese ese compañerismo y ese ahí viene la vieja esa amistad ande ve casi nada en su cadilac mira oye llegó la Gilbertona a ver si no le salen almorranas en ese carro aguas 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 no se vaya a caer porque ya no hay refacciones ¿cuál es la que estaban cantando el otro día? los marcianos llegaron ya y llegaron bailando cha 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 y traigo con todo respeto y con toda la fuerza de que manda el mundo el pantalón que tiene como más de 50 años pásele y siéntese por favor muchísimas gracias por acompañarnos a ver lo arrimo a ver arrímese por favor ahí pégale un arrimón pégale un arrimón o mándale pego un atrancón pues bueno pues es un honor estar conviviendo aquí en el pozo de los es un honor estar conviviendo con estas personas aquí en el pozo se los la famosa Gilbertona y un saludo de parte de la famosa Gilbertona y aparte de los saludo del barranco les manda muchos saludos de la famosa Gilbertona aquí estamos al tiranteloguis aquí en el pozo y les manda muchos saludos de la famosa Gilbertona a todos los hombres del pozo y alrededor del pozo y las mujeres y los niños les manda muchos saludos de la famosa Gilbertona y que no se les olvide pues que tengan una vida dice lo mismo cada quien cada quien cada quien de su cuerpo hace un papalote dice lo mismo y lo mismo lo mismo y lo mismo lo mismo pues es lo mismo que hace toda la gente la gente hace lo mismo que hace la gente que hace la gente que hace la gente hace lo mismo no espérate espérate decía un amigo que tenía yo puro echar pata y mamar también es lo mismo porque lo bonito es comer y dar la vuelta y conocer ciudades ¿cuáles son los tres placeres de la vida más buenos? pasearse divertirse conocer ciudades y cuando ya uno se va a bono de la tierra se va con el orgullo y el predilegio de conocer los nietos y mis nietos no ahí te va ahí te va ahí te va es comer cagar y coj** también pero eso eso no lo puede no pueden quitárselo porque todos nacimos con coj** exactamente no se lo puede quitar con el soplador por ahora lo traemos atrás exactamente porque es el es el pozo artesano donde saben la la lo lo malo del cuerpo ¿cuántos nietos tienes tú? yo no tengo ni uno porque yo salí tiro de balazo los no engendran los tienen que tienen que quitarle las ponzoñas para que los los a ustedes si no se voltean y los también y ya les digo y aquí estamos en una grabación del rancho rl del rancho rl de parte de la famosa gibertona y a todos los que me rodean y aquí estamos déjense venir y por la calle más recta de la por si acaso le faltaba algo ahí está hay para todos los que están mirando el podcast por si les hacía falta ahí que les recordaran a su mamá ahí está oye gilberto vamos a platicar aquí bien a gusto muchísimas gracias por estarnos acompañando la verdad en este podcast aquí suena podcast pisteando en el rancho aquí estamos echando saludita viejo saludita yo sé que tú yo borracha no me levanto yo me veo sentada ande no me levanto no no pues está bien de todos modos deja los fluidos fluir de todas maneras tiene que salir lo malo menos cagarme vamos a platicar entonces déjate venir y extiéndete como torta y huevo ay como de sushi eso me gusta oye gilberto platícanos de la bonita amistad que tienes con pavel como fue platícanos como fue lo que pues mira no como si fuera una novela pero como se conocieron como se miraron pues mira el comienzo fue este yo el 88 yo vine por allá no los conocía él pasaba por la casa este parecía fideo porque era güero con fideo huilillo y ahí va si fue la chingada le decía yo no es cierto yo fui a por otra banqueta porque me daba miedo me daba miedo no serio bueno correcto eso eso fue y un día yo como tenía una amiga que me pintaba el pelo y me y me arreglaba que es muy amiga la chayo audelo que le mando muchos saludos de parte mía porque ella la conocí y atrás tiempo mucho tiempo ya sigue platicando señora y andamos ya anduve con amistad mucho y por ella la conocí porque yo descalzo me aventaba en el mes de mayo en tierra caliente yo no usaba huarachis es cierto pero y ellos cuando yo iba para las 6 de enero estirando la verí ellos estaban allí todos afuera y y me dijeron que es eso estirar la verí pues caminar entonces a ver a ver espérame espérame pero déjame regresar ahí a eso porque andabas sin zapatos porque no tenías o porque querías porque a mi me gustaba te gustaba andar sin zapatos sabías que eso es bueno porque es muy bueno el el andar a pata está como muchas viejas ay yo no duermo sin área condicionada eso nunca yo nunca yo no prendo ni el abanico en tiempo de calor pero eso si te digo pero no no es porque no quieres pagar luz más bien no 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 es que no quiero no quiero pagar cinco mil pesos de aire acondicionado para que se me ele el trasero y el delantero y salgo a la calle en tiempo de calor y se hace uno jirico si exactamente y loco en el frío se te hace chiquito si así es entonces yo cuando yo tiempo de calor y tiempo de frío duermo como Dios me echó al mundo vici porque para eso es la noche es para que la mujer se quite las ambulancias pues levanta los caídos las ambulancias se quita que se quiten los calzones y que y que si están solteras que se acaricien la pues vamos a cambiar de tema ahorita por un ratito vamos a ver deja que nos platique el compa Pavel exactamente la gente está preguntando compa Pavel que hizo con el dinero de los coches exactamente qué pasó ahí con el dinero de los coches pues mira el dinero de los coches lo siento mucho contestar porque eso falta de respeto porque yo no 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 me gusta que me facilice nadie ni me gusta que me que me detenga nadie yo cuando anduve suelta no había tanta pero ahora quieren que les cuente yo qué hice el dinero qué les importa eso se nombra fiscalizar a otra gente y ahora otra no fue tanto dinero como como dice la gente cuánto fue cuánto fue cuánto fue no no sé hace poco vendí un pinche coche y una coche chiquita hombre y la gente no vendí no vendí parvadas de coche qué dice la gente compa que se lo dio a quién la gente se lo dice a tu enamorado pues que se los haya dado a su chico pero yo yo qué les importa yo no vivo yo no vivo del de enfrente yo no le pregunto a nadie qué tanto escupe ni nada y gente metiche hombres hombres espérate pero qué quieres decir a la gente metiche ahí están los micrófonos para ti porque se meten lo que no le importa no no pero qué quieres a la gente metiche hay gente metiche y preguntona que le gusta saber cosas que no le importa que esté pendiente de su familia y que se van mucho a la b**** es todo es todo carita santo ojito de boliche y cuerpo de violón porque los broncos se c*** las chivas porque ninguna mujer estrena un hombre tampoco exactamente y prosigo a la a la plática de atrás entonces yo esa mujer me cortaba el pelo y esa vez no la ye y ellos estaban afuera todos Aníbal y yo y me acuerdo no era una bola la que había Aníbal y yo y me dijo le dijo el Aníbal a un niño o niña trae una coca a este señor y yo con el con la pata de abanico descalzo con la pata de abanico y en tiempo de calor valiéndome si no 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 y así es si claramente ahora yo te voy a decir una cosa yo no puedo tener marido porque soy una naranja ¿por qué una naranja? porque no me aguanto ni yo sola de genio y voy a andar agarrando y si agarro una persona que tenga lo agarro de 22 años que sea mío nomás sácame la pata sácame la pata hay todos los del podcast que están ahí interesados ya saben de 22 de 22 no mijo pero no los quiero canaleados más que no 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 como canaleados como canaleados ahí está el de rojo tampoco no soy chancla no soy chancla yo quiero un hombre no como cualquiera un hombrecito bien yo lo escojo a ver como te gustan vamos a ver a mí me gusta un hombre piel canela que tenga las nalgas metidas y que tenga buen recado que tenga una cuarta cabeza libre cuatro y cabeza de gato una cuarta y cabeza libre cuatro y cabeza de gato cuatro pulgadas y la cabeza de gato de esos que meten punta y sacan flor ande wey y así está la cosa ahora otra y ya te dirá ay que hola a ver no muchachos a ver nada metido a ver no esta cosa horrible vete mucho chico vete vete chico bronco cebozo jodido ya de que a las perras y a las gallinas a las chivas a las chivas me es todo llama trote llama trote gallinas es todo carita santo quito de boliche y cuerpo de violón es todo mijita y la tienes hasta el tronco como la hace la chivita es todo carita santo esa chiva es muy vieja ya a las gallinas a las coches a las becerritas a las burras a ver volviendo a la plática entonces que continuó de ahí cuando conociste al compa pavel pues hay y yo tenía un perro que se llamaba padrote pero porque le pusiste ese nombre pues yo le puse nombre porque tengo tengo dos y dos que me ponen atrás tengo cuatro ande güey soy más hombre que tú más huevudo bueno entonces él cuando cuando fue a la casa y el perro fui me avisaba hasta allá hasta la barbara y ya estaba él en una camioneta vieja y y yo estaba trabajando en ese tiempo en la clínica san jose y con la mamá de la norma fernández y y y me daba 70 pesos y se me hacía 50 pesos y 50 70 ¿qué año fue ese? pues el año de la punta de la porque no había teléfono en ese tiempo cuando yo me junté por allá con el muchacho no había ni teléfono del 70 para atrás ninguna tenía teléfono ¿cómo se comunicaban entonces? pues por cántate no te acuerdas permíteme 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 dale dale no te acuerdas tú cuando hubo una tromba de agua aquí en Culiacán que se lo llevó la todo el puente de Tabla sí sí hace muchos años sí ya hace bastante que estaban los presos ahí en la cárcel sí y que no había conexión y allí fue donde se ahogaron dos dos damas que se ahogaron de con unos siempre practica lo mismo ricos que se fueron para Europa sí y se dieron cuenta por los por los por la judicial y dijo los los papás ay hija tanto que te dije vámonos para Europa vámonos y pues las viejas se ahogaron se las llevó la el agua por eso te digo pero que tiene que ver con las cartas pues no te estoy diciendo estamos hablando de las cartas pues te estoy diciendo que las antes la gente se comunicaba con cartas pero como ellas se ahogaron y como los viejos eran ricos la misma policía la judicial le llamaron a Europa que su hija se vio ahogado porque fíjate que fíjate que yo no hablo ganoso tiene que ver con las cartas por eso te digo porque la carta yo pensé que se había ahogado el cartero del 70 para atrás no había carteros no había nada no había teléfono ahora todo internet ahora toda internet tampoco no había lavadoras no había nada la gente no había nada ahora no ahora hasta los perros tienen teléfono yo no tengo teléfono tampoco oye gilbertona y la gente quiere saber cuando vas a abrir tu only fans como que cuando vas a abrir tu only fans no no sé yo eso no a mi háblame al chile no andes con el only fans es una aplicación donde te van el dinero y tu te quitas la ropa ah no eso nunca me ha gustado no te digo porque están preguntando de cuando vas a abrir tu only fans no las orgías nunca me ha gustado si no esta cabrón no a ver este muchacho está bien que tenga mucha hambre como le dije al dueño te pregunto porque no eso le dije a Alejandro Garzón yo el dueño del burdel ahí en Mochis el de Lales ese viejo corrompido le gustaba que le hagan orgías dos dos chancleras dos y y todo pero yo nunca quise porque daba muy poquito pero si pregúntele por Tomás pero si hubiera sido Tomás no pues Tomás no ¿quién es Tomás? pues sabe no lo conoce si lo conoce no si lo conoce a ver porque me está diciendo el compo Pavel entonces no pues a Tomás te pudiste muy sedita de repente no no a Tomás lo conocí en el Nocamba allá en San Luis Río Colorado allá con la negra y Tomás yo le dije a las dueñas de la mujer era el que te cantaba la canción Tomás tú no 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 Tomás ella ella le cantó por el micrófono entonces entonces yo le dije a la negra mira aquí está tu liquidación de la habitación del cuarto y yo ahorita me voy a ir en un taxi y voy para el mosillo entonces me dijo la madrota ¿por qué no te vas con Tomás? y allí estaba Tomás y sí me llevó pero me salió caro un muchacho ¿por qué? porque ya entrando al desierto se va bajando a los calzones y le fui tocando el clarinete todas las noches ¿hasta dónde? ¿hasta dónde? hasta el mosillo le dije cabrón y se perdió y de ahí y de ahí fíjate cómo es la vida y cómo se trompiese este el pabe con los nietos y los hijos sácame la patocer que quieren conocerme que quieren que les haga lo mismo que quieren que les haga lo mismo que su abuelo porque también son taileros dicen no a la oye ¿pero quién tuvo la culpa? pues yo por vender por eso yo ahora yo no me estuvo de raíz con nadie para nada para nada si no me lo haces aquí te quedas en el desierto aquí te bajo y qué dijiste por el topo muy cabrón y que tu chingada madre oye ya nos salimos del calzón otra vez hay que regresar a la plática pues yo dije pues yo dije mi pensamiento pues que se le quita con darle una probadita no pues sí y el viejo pues tenía lo suyo cuatro cabezas de gato también no 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 estaba tan tirado en la calle también no creo que estoy malo en la vista más que ese se bozo ni el fundillo se lava oye la gente quiere saber si si este si algún día piensas hacerte una cirugía estética o ponerte ciertas cosas o quitarte ciertas cosas mira a mí ya donde me ves de vieja y todo pero no estoy espoyleada eso no lo hago nunca porque en primer lugar no lo hice cuando yo podía podía ahora para qué para estarme yo viendo el aquí las tetonas postizas y todo no así con el puro hueso mira le das a un alcalde así con el puro hueso pintarme la sin que nada me quede adentro a mí me la peles prados todos los que tengan chichis y que tengan culo postito ay sácame sangre a ver compo Pavel ay sácame sangre soy tuya pícame los ojos hazme una hazme una a ver oye pero ya ya no salimos de la conversación estamos platicando de cómo se conocieron tú y el compo Pavel pues ya te dije ya te dije ya te dije pero qué pasó después pues nomás me llegaste a donde estaba el perro el padrote pues llegaba llegaba el pabe y le y le aruñaba así la camioneta que cargaba y me avisaba en el lavacero y corría el perro y ahí venía y ahí estaba parado en la puerta del padrote y era muy bueno era muy noble ¿qué tipo de animal era? no era corriente perro amarillo perro amarillo yo no ando con babosadas de que perro chato y que le tengo que lavar el hocico y que este y que el otro a la verga eso me suena pedo para mí no para toda la gente yo a mi perro le lavo los hocicos tú te has dado cuenta yo con trabajo me lavo el trasero y le voy a lavar el hocico también ¿por qué se lavar el hocico? no pues sí se enjuaga nomás la boca pero a ver compa Pablo usted por favor platíqueme un poco más ahí también de esos momentos que me están compartiendo yo empecé a a grabar a Gilberto de Puro Cotorrero ¿me entiendes? y eso se fue a hacer más grande más grande más grande pero ya había una amistad ahí antes sí pues yo pasaba a mí hasta la fecha me divierte mucho platicar como platica agarrar sí claro que sí claro que sí es un personaje ahí le va y le voy a platicar algo una anécdota que yo tengo personalmente viejo que y eso fue hace poco fue hace poco hace déjate venir como torte hace como un mes y medio déjate venir como torte voy agarrando el vuelo ahí en Tijuana y y venimos ahí con mi compa Juan que venía venía con conmigo también veníamos los dos juntos para acá para Culiacán y le digo mira allá está allá está la Gilbertona estaba sentado ahí esperando el vuelo también para Culiacán y en cuanto dice pero pero compa Juan no conoce la Gilbertona entonces le digo le digo no sí viejo así así le empecé a platicar nos subimos al avión viejo ya ve que se sube el avión ya es tarde apagan las luces va a despegar el avión y todo y lo único que escuchabas es hijo de su chingama en todo el avión silencio pero lo único que escuchaba era la Gilbertona que estaba echando bravo allá de hijo esa es la Gilbertona a mí si se estrella el avión me vale no puede ser eso vieja pues sí pero no no ya está eso fíjate tengo muy buena suerte la aeromoza y los pilotos se le tratan conmigo y todo te reconocen inmediatamente te tratan muy bien sí qué bueno qué bueno no no me quejo no me quejo no me quejé no me quejo de mi vida prosti y ahora me quejo sí porque hay mucha gente que le gusta meterse en lo que no le interesa así es este mundo desgraciadamente así es este mundo todo mundo quiere saber la vida de los demás no señor no sea embustero no sea embustero no lo digo por mí no lo digo por mí por toda la gente que está mirando allá tú tienes quien te fiscalice sí claro que sí a poco sí cómo no los seguidores seguidores la gente que está viendo a ver qué está haciendo aquel güey qué le preguntan pregúntale tú qué le preguntan y quién te pregunta tú sabes esa pregunta que de vez en cuando te preguntan oye cómo va eso que estabas haciendo y esto y esto otro por qué te preguntan usted no venga a preguntarme si usted venga lo que venga y les corto así exactamente porque hijos de la chingada están preguntando de eso los coches luego me dicen oye que los coches me dice que preguntan mucho los coches la gente es muy metiche la gente la gente hay gente educada pero me le echo a la bolsa porque yo no tuve estudio a mí hasta qué grado estudiaste pues hasta tercer año y ni estudiaba porque no salía del baño que me metieran los plebes ahí en Guamuche ajá ande pero quién a mí me metieron a mí me metieron los 12 años ah cabrón cómo se llama el primer amor genaro y después no fue genaro fueron varios cuántos cuántos amoríos has tenido en toda tu vida ay muchachos esa pregunta no esa pregunta no te la puedo contestar por qué por qué tiene una llamada a ver tiene una llamada a ver a ver acá vamos de recibir una llamada para Gilberto tuvimos ahí el podcast porque le están llamando ahí inmediatamente están marcando pronto mande soy el tailero cómo estás aquí estoy papacito te quiero mucho chiquito hoy que fui a buscarte a tu casa y no estás aquí estoy en el pozo de los ¿cómo? ¿eh? no yo a ti mañana mañana ah no mañana me voy para el rancho no pues es que vení a traerte dinero vení a traerte dinero ay pues jondeamelo por la por la puerta o se lo doy a alguien aquí no a nadie se lo dé a chiquis no jondeas agarra un papel y envuélvelo y jondealos hasta allá hasta adentro mande aquí está un señor dice que se lo dé a él no no le des a nadie o dice que te conoce no se lo coge como quieras si quieres espérame porque aquí estoy en el pozo yo no son mentiras no es el trailer ándale pues beso un beso no que beso ni que beso hey tienes que jalar que le mandes un beso y dices si no no ah bueno te quiero mi amor mira yo no sé que me ven los hombres oye pero tienes peguen cabronado yo sé lo que soy dicen y abajo marca ande wey sácame las zapatos dicen y abajo marca seguro y no me la recargo dicen y abajo marca fíjate como te digo yo no soy p***o que te digo ay me tengo vergüenza conmigo mira todos mira oye pero 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 das o te dan no eso no me gusta no pues tú dime tú das o te dan que me de no más que te de no más tú no das como que le va a dar el dinero si dice que me ve espera son mentiras es otro es otro es otro mentiras si es él si es él si es él si es él pues yo no sé que tengo tú desde cuándo que estás ahí sabes sabes con qué tengo suerte también con los soldados también con los soldados también con los soldados oye y el compa acá vamos a presentarlo también ahí porque ya se nos acaba de adherir al podcast viejo aquí estamos aquí estamos el nieto preséntese por favor aquí soy en marlon el nieto de los famosos estamos al 100 aquí ando con la viejona gracias a dios aquí andamos y pues aquí ando con la viejona todos los días aguantándola aguantándola tú te aguanta o tú lo aguantas la vieja no no pues ahí ahí se van los pelones ahí se van los pelones a las robles así es por eso te digo que yo hay veces que manezco un genio que no me puedo ni intentar yo solo pero por qué o qué no sé que tengo la menospausia ya o qué no por la manopausia de cuándo que ch*** porque tengo 88 años y voy a cumplir el 11 de enero como eres de p****** 88 a cabrón no se te notan los 88 que si no tienes hijos porque dije yo mira dije en un video jamás uso ropa negra porque los negros a viejanca mucho a las viejas y a los machos nunca 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 has usado ropa negra si pero ya en cancelé después de vieja ahora uso de esto colorida juvenil si exactamente porque te digo una cosa la otra vez que te miré en el aeropuerto de Tijuana muy elegante muy elegante así es es que vive en la Chapule por eso venía de que vive en la Chapule venía en la Chapule vive en la Chapule alta curnia que abuelo oye y ya donde estamos ahorita aquí con la amistad que tienes con Pavel que que es Pavel para ti pues es una persona que gracias porque me ha aguantado mi genio y hemos y así somos amigos y los queremos mucho y y muchas gracias por todo porque él él yo les he dicho a todo mundo no le den dinero a nadie porque se lo coge que le den dinero nomás que le den dinero nomás al Pave al malo y al Edga nomás pero la gente no entiende a quien se lo da al Mayito ese dinero mata carita entonces entonces nadie más a ver vuelvo a mencionar ahorita en el podcast para que les quede claro ya les quedó ya les dije ya les dije a todo mundo que no le anden dando dinero a nadie a nadie ni al nomás al Edga al Cuatecola y al 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 Cuatecola es que no ese no ese 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 cabrón es más largo que el que el mecate del teléfono no hombre ese se denota lo 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 chingón hasta por fuera el mallito a ver háblame el mallito no no otra fecha los chicos con 10 mil pesos con el trailero no con cuando el el que le consiguió el trailero fue el mallito y los chicos con 10 mil pesos que le mandó el trailero pura gente garañona es que les digo yo que tengo de puro no pues si el no me lo arrancan los hijos de la chingada porque no pueden pero cuanto hijo de la chingada se pala el cuello conmigo ay este trailero yo digo que no es porque como va a decirme el trailero que hay un hombre está que se lo dé a él el chiquis no mentira si él sabe donde vive en la casa nueva si pero a lo mejor no sé quién sería pero allí hasta alguien yo le dije que no se lo diera nadie tampoco ahorita no yo le dije que si quisieran que lo jondeara en un papel es que te voy a decir la estás cerrando déjate digo por qué porque ya tienes que agarrarte el el betmo y el cel para que te lo manden directamente a tu cuenta de banco no 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 me gusta ese cochinero le gusta que constante y sonante que llegue el billetito no soy como la no soy como la cara de machete tampoco cabrón cómo es eso ver sin mental nombre cuál es la cara de machete un que vive oye gilberto o gilbertona cómo te cómo es mejor cómo te gusta que te digan me puede decir dedos pegados patas de abanico nariz de tacón cubano dedos de trenza todo eso pues vamos a terminar todo este podcast que estamos haciendo aquí en el rl music en el rancho de rl music se llama pisteando en el rancho muchísimas gracias por estar con nosotros por compartir todas esas anécdotas con papá abel también por ser abrirse un poco y darnos un poco de lo que es lo que ha sido muchísimas gracias viejo también por acompañarnos quisiera viejo si nos puede complacer ahí con un pedacito ahí de la rola de la que le cantó aquí esa combiona viejo que mucha gente le gusta dicen que por tierra blanca lo miran pasear descalzo tiene lo de dos de trenza nariz de tacón cubano kilbertón kilbertón te gusta la canción o no pues los hay vinco como chapul a ver dame una canción de las que te gusten a ti la canción que te llega al corazón que te hace acordarte de Tomás mira a mí me gusta mucho oír cantar a la lola Beltrán a la Rocío Durcan pero no una canción una canción una canción la con la que te acuerdas de Tomás no 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 esa esa no tiene canción pero una canción con la que te acuerdas del amor que dice no 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 amor perdido pide amor perdido amor perdido me ha gustado oírlas pero no porque me encuentre enculada tampoco no 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 nunca enculada nunca nunca hubo uno que fue el que te esfloreó bien macizo no nunca me enculó no no nada tampoco va pues vámonos pues entonces ahí con la con la con la cumbia la gilbertona qué te parece bueno algo que quieres decirle a todos los que están ahí en el podcast pues de aquí suena de lo que suena aquí muchas gracias a todos ustedes muchas gracias porque hayan venido todas las damas todos los caballeros todos los niños de parte de la famosa gilbertona y ya estamos al millón eso viejo saludo saludo con papá abel ahí para que se despida antes de que nos sentamos ahí en la cumbiona muchísimas gracias a toda la raza por ahí que sigue por ahí los videos de la gilbertona y también la música de los al barranco por ahí las redes sociales también mías muchísimas gracias por todo el apoyo por todo el cariño que nos han brindado toda la trayectoria de los al barranco saludazos ya se le durmieron a la gilbertona ya se le durmieron ya se le borrió la rayita no traen un marcador ahí para que se lo ya se lo va viejo hay despídese ya ahí para terminar muchas gracias muchas gracias mi compapá abel gracias a la gilbertona gracias aquí a todos ustedes y gracias a Dios y al público la neta que por eso estamos que Dios los bendiga a todos estamos al millón ahí se le pueden pasar el acordeón a mi compa para que se aviente la cumbión la cumbión la cumbión eso está bailando y si dice que por tierra blancano mira pasear descalzo para que lo de trenza la rienda con cubano Gilberton, Gilberton, un guato muy enocón Gilberton, Gilberton, un guato muy enocón Gilberton, un guato muy enocón Gilberton, Gilberton, un guato muy enocón A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a la vuelta, a ver Eso la gara la policia la gara afuera de una cantina kiluertón kiluertón ya se va kiluertón 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 ¡Ey ey 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 ey! ¡Me quiero! ¡Aquí! ¡Aquí lo llamo para el gobierno de la plena! ¡Ay ay ay! ¡Gracias! ¡Adiós!